Buenas noches. Bueno, estamos muy contentos, yo por lo menos estoy feliz porque logramos derrotar a un equipo bien conformado, que juega bien, que esta noche logramos limitarlo permanentemente en su fútbol ofensivo, salvo en el segundo tiempo cuando ingresaron a Valencia y jugaban con doble punta por dentro, que son jugadores muy importantes, se acercaron un poquito más allí dentro del área, pero de todas maneras siempre en última instancia había un jugador nuestro que rechazaba el peligro, el juego, y hasta el último minuto siempre estuvimos con la sensación de poder aumentar el marcador en los contraataques, eran contraataques muy bien llevados, muy bien hilvanados, que de pronto en el último pase no logramos resolver bien. Me gustó mucho el trabajo de recuperación de pelota en la pérdida del equipo, a mí la presión en el área contraria, en el inicio del rival, a mí no me interesa mucho, depende a quién. Lo que sí me interesa es la presión inmediata o el intento, la pérdida enseguida, sin dar explicaciones y sin nada, evitar que el rival progrese hacia el arco nuestro, porque nos evita recorridos largos, y hoy vi mucho eso de la recuperación inmediata de no dejar jugar a Junior y de atacarlo. En el segundo tiempo encontramos unas líneas de pase que estaban en el primero y no las estaban moviendo, así que me voy muy contento con lo que hizo el equipo. Repito, por el rival que enfrentamos y porque seguimos mejorando. Hola, profe, aquí a su derecha Jorge Eliezer López, de Buenos Días Deporte. Felicitaciones, profe, hicieron un gran juego, hicieron ver muy mal al rival. Mi consulta es, ¿qué va a hacer con el grupo para que mantengan lo que se mostró hoy, el día sábado, ante Santa Fe? Para que no le bajen por lo menos mucho, porque sabemos que de todas maneras es ahogar en la altura, pero para ver ese Medellín que vimos hoy y que hemos visto aquí en el desayuno de Atanasio Girardot, y lo hemos venido hablando en la semana, y regálenos un concepto, profe, de Juan David Mosquera, el mejor de la cancha, o por lo menos para ese servidor, el mejor que tuvo hoy el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, yo pienso que el equipo ha venido haciendo un trabajo que lo está llevando a crecer, futbolísticamente hablando, y a tener más continuidad y no momentos de partido. Uno va logrando cosas, ya el jugador las interpreta, y después lo que hay que lograr, como le digo siempre, perdemos afuera, estabilizar el equipo, en la tensión, en la presión en la mitad de la cancha, en la salida rápida, distinguir cuándo atacamos rápido y cuándo tenemos que circular la pelota, elaborar el juego, porque el rival se organizó defensivamente. Es decir, son tantos temas que hay que tocar que a veces yo miro a los jugadores y digo, la verdad que tienen una paciencia, porque el torneo del fútbol colombiano es un torneo muy emocionante, muy lindo y todo, pero es muy desgastador. Fíjense que nosotros ahora, el viernes, o sea pasado mañana, mañana entrenamos temprano con los que no jugaron, los demás hacen recuperación, y el viernes, a medio recuperarse, ya viajamos. No hay ningún entrenamiento, no es posible ningún entrenamiento con los que están de hoy, del partido de hoy. Entonces, venimos compitiendo casi que con el mismo equipo siempre, adentro y afuera, incluso yo no he hecho muchas modificaciones en los partidos, las hago al final, porque no quiero romper lo que estamos ganando, y a veces de pronto uno rompe y en 10 minutos pasan cosas que no queremos que pasen. Pero ya creo que tenemos que empezar a apelar a algunos jugadores que los estamos preparando para que den resultados, tienen que jugar y hacer lo mismo. Y el amigo Juan David me alegra mucho porque es un joven del club, una promesa del fútbol colombiano, yo sé que en la Selección Sub-20 sé qué es lo que piensan de él, porque Arturo Reyes me habló de él, el jugador. Y bueno, ahí lo vamos llevando. Hoy hizo un grandísimo partido en ataque y en defensa, y jugó con la personalidad, con el carácter, con la serenidad y la atención de la madurez futbolística de un jugador. Así que ojalá que podamos hacer que Juan David se consolide, es un muchacho serio, respetuoso, trabajador, disciplinado, así que no hay ninguna razón para que él no siga creciendo. Buenas noches. Gracias, profe Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Justamente por lo que usted acaba de entregar, profe, de ese poco tiempo que se tiene para algunos conceptos, hoy fue iniciativa de los jugadores, ya usted se los había dicho, en ese último tercio, en ese último cuarto de cancha, profe, que se combinaran tanto para evitar que se volviera un equipo predecible del rival, lo digo por los movimientos de Pardo, de Pons, del mismo Vladimir Hernández, y para Juan David, Juan David, usted llega en un partido frente a Cortulú, en el que todos pensábamos que era por el rival que se estaba enfrentando, pero resulta que hoy da para que sea el titular fijo, pero la misma seguida de compromisos. ¿Cómo se siente usted desde esa parte física, futbolística, para entregarle al Independiente Medellín lo que el hincha está esperando, y es esa salida permanente como la que tuvo el día de hoy? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Nada, primero que todo, feliz por el trabajo que ha venido haciendo, tanto lo grupal como lo personal. Y nada, creo que lo grupal me ha ayudado también a crecer en lo personal. Creo que tengo compañeros que me ayudan a crecer día a día, tengo una competencia buena, que arbolea, que trato de siempre aprender de él, y bueno, sacar el mayor provecho, y el que juegue, obviamente, va a ser útil para el equipo. Hola, profe, Augusto Velosa, Grupo Rafa Gol. Ah, bueno, va a contestar, perfecto. Me preguntaste si fue decisión suya, profe, o fue indicación suya, o fue la misma decisión de los jugadores dentro de la cancha de estar en esos movimientos permanentes. Mira, nosotros ayer, siempre el día antes del partido, tenemos una reunión de video, de ver cosas de nosotros a veces cuando hay tiempo, pero ni eso, y después de los rivales, y ayer hicimos algo muy lindo porque yo ya lo había hecho en Junio, en otros equipos, y es bien importante cuando se está construyendo algo, de que el video lo vean los jugadores y lo analicen ellos, y escriban. Cómo es el rival individual y colectivamente, cómo ataca, cómo defiende. Es decir, escucharlos a ellos, que son los que juegan, ¿verdad? No dar órdenes. Y lo dejamos solitos porque a veces algunos jugadores hablan y otros, los mayores hablan, después los más jovencitos les cuesta, ven al entrenador y más con... Yo soy medio... La cara mía de pronto no es este... Y soy muy directo porque estoy acostumbrado a tratar con muchachos grandes en los equipos y uno tiene que tener la firmeza para llevar las riendas. Y anoche fue muy agradable porque yo llegué y recogí las hojas que dejaron ahí en el tablero y me quedé asombrado de lo que ellos hablaron del partido que vieron en el video de Caldas, Junior Caldas. Me quedé asombrado porque era un análisis de un rival con cosas bien interesantes, bien interesantes y muy acertadas. Entonces, yo como le digo a ellos, esas cosas que uno ve y habla ya lo meten al jugador en el partido y esas cosas quedan acá adentro. Distinto a que uno esté dando órdenes permanentemente. O sea, están grandes, yo creo que es la manera de construir, si hablamos de un equipo, es la manera de construir equipo. Todos tienen... No es posible que los jugadores no opinen de un partido que vamos a jugar. Es imposible. Es un desperdicio total. A mí no me quita nada, ni me hace menos ni nada, al contrario. Yo creo que me ayuda a ser mejor. Perfecto. Profe, buenas noches. Sí, Juan. Augusto Velosa, Grupo Rafa Gol. Indeablemente que ahí hubo jugadores de picos altísimos. Podemos pon dos goles. Lo de Loaiza es espectacular. Un box-to-box de dos áreas, sensacional. Lo de Juan David, una gacela por la derecha. Pero por sobre todo sobresale la estructura del equipo. Hace tiempo no veíamos Medellín con estructura, que sabe a qué juega. En eso va la filitación, profe. La pregunta mía va en el central que iba a reemplazar a Víctor Moreno. Usted se ha definido por arboleda. ¿Qué pensó por momentos en la práctica esta semana? ¿Será que Vivir me da? ¿Será que Méndez lo puede debutar? ¿O será un partido muy delicado para Méndez? ¿Cómo está Méndez a propósito? Y todo ese pensamiento en torno al reemplazante de Víctor Moreno, profe. Bueno, a ver, el tema que en otra situación o en otro tipo de partidos, yo seguramente hubiera puesto a Didier Bueno. Pero Didier lleva cuatro meses sin jugar un partido de fútbol. Y entonces tirarlo a un partido de esta naturaleza con los delanteros que tiene Junior, que son experientes y todo, no me pareció. Y tomé la decisión de ubicar a Arboleda, que se ha experimentado, que conoce el juego, que ha jugado con cada Víctor. Y entonces yo pienso que ahí solucionamos un problema importante. Y me parece que tuvieron una muy buena actuación. Y Méndez, yo quiero recordar y decirles a todos que Méndez no es un zaguero natural. Es un volante de primera línea que juega de zaguero, si es necesario. Pero yo no voy a poner a Méndez acá en un partido de esta naturaleza que juegue de zaguero en el arranque de este partido cuando no ha competido. Él terminó el torneo con Danubio y estuvo entrenando con sus profesores y todo, pero no estuvo jugando al fútbol. Y meterlo en un partido de esto de zaguero, ante la velocidad y el equipo que tiene Junior ahí, me pareció que no era. Y en la mitad de la cancha sí, ya está para ponerlo a jugar. De pronto en Bogotá juegue, es probable. Con el tema de la altura lo va sobrellevando. Y bueno, pero un día va para la cancha, pronto va a estar en cancha. Buenas noches de nuevo. Lo quería felicitar por el desempeño del equipo y la victoria. Le quería preguntar a usted, hemos visto que los cambios o los movimientos que ha hecho en la nómina cuando el equipo juega del local han sido pocos. ¿Cree usted que encontró ya la nómina a base del equipo? Y para Juan David, quisiera saber ustedes como equipo, ¿qué tanto les ha influido el apoyo de la hinchada en el desempeño a lo largo del torneo? Bueno, para mí no hay un secreto, que la hinchada ha estado en los partidos que hemos jugado local, se ha sentido el poderío de ellos alentando, y bueno, eso también nos motiva a nosotros para salir a afrontar el partido, darle la victoria primero por nosotros, y después para ellos, ¿no? Siempre es importante el apoyo de ellos. Y no solo local, también de visitantes, se han hecho sentir y eso es muy importante y eso es orgulloso para nosotros. Bueno, con respecto a los cambios, sí, yo sé que a mí muchas veces me han criticado, no acá en Juniors también, en todos lados, porque me... No, que se demoran los cambios, que tiene cinco cambios y que hizo uno. Yo digo, el hecho de que haya cinco cambios me parece magnífico, pero si yo tengo que hacer cinco cambios, o la cosa está grave, y algo no me ha gustado nada, porque si yo en 45 minutos que jugamos empiezo a hacer cambios, quiere decir que no estoy contento con lo que está haciendo el equipo. Y si hago muchos cambios, peor todavía. Ahora, si yo veo que hay necesidad, que hay un jugador que está en un mal día y nos está haciendo daño en la cancha, tengo que hacerlo. Y a veces, cuando falta poquito, yo fui jugador de fútbol también, y cuando están haciendo un partido como el que hicieron esta noche acá, nadie se quiere ir de la cancha. El equipo está enardecido, el equipo está entusiasmado, el equipo está sintiendo el respaldo y la emoción de la tribuna, y esas emociones no se consiguen todos los días. Entonces yo no puedo quitarle a ellos la posibilidad. Sí, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, pero hoy hice el de Castrillón, porque me pareció que, bueno, ya habla de Imir, pedía cambio, y refrescamos también con Cambindo, con Luciano, porque, bueno, Castrillón de media punta, que él también juega ahí, con la velocidad que tiene, fresco, y el dribbling, y Cambindo ante un equipo que estaba regalando situaciones ya, ya estaba jugado. A que le hagamos más goles o a descontar. Incluso la última jugada, Castrillón se la pegó muy fuerte a la pelota, si no era la jugada Cambindo quedaba solo. Entonces yo hago humanamente lo que entiendo y creo que debo hacer, no es capricho, no es nada de eso, pero a veces digo, ¿para qué yo voy a desarmar el equipo? Si están jugando bien. ¿Para qué? No dejo que juegue, que juegue. Nada más que eso, digo, no digo que esté bien, no, ni nada, pero es mi sentimiento. Profe, por acá, buenas noches, Juan David, buenas noches, les habla Juan Pablo Álvarez, de Rincón del Deporte. Profe, anteriormente, en la rueda de prensa tras el partido contra Cortuloa, me decías que la idea de juego no está totalmente construida, que va en construcción. Ya con el partido con equidad y hoy cree que esa idea ha mejorado un poco más y no sé si tenga que ver algo con alguna de las respuestas que ya dio, pero le pregunto puntualmente por la idea. Y para Juan David, ¿cómo fue puntualmente ese trabajo para enfrentar a Junior de Barranquilla, sobre todo, ya que se encontraba por la misma banda con Freddy Néstorza y cómo fue ese trabajo por esa banda? Bueno, gracias. Bueno, como dijo el profe Aura, ayer estudiamos a Junior, nos dimos la tarea de analizarlo nosotros, de ver el juego y bueno, son jugadores referentes que sabemos también cómo juegan. Freddy Néstorza, que bueno, está en buen nivel, está en Selección Colombia, jugador difícil de enfrentar y bueno, pues la banda también tenía en Aguente, que bueno, se complementa muy bien, pero nada, creo que mi potencia, mi buen juego, tanto atacándolos como defendiéndolos, también me dio confianza de poder pararme bien, tenía bueno, buen respaldo de Arbolea, también tenía a los Aysa y a Pipe que también me ayudaron y bueno, se pudo hacer un buen partido ofensivamente, que es lo más importante y bueno, ya en ofensivo ya había reflejado. perdóname que yo me voy porque estoy escuchándolo a él, me interesa y deben ser los años también, no, tranquilo que... Le preguntaba que anteriormente... Los años se llevan todo, empieza por llevarse la memoria, anteriormente... Ya está, conformada. Ya está. Lo que pasa que en el fútbol, por ejemplo, que es un juego como la vida misma, tan impredecible y los seres humanos nos volvemos locos y nos obsesionamos por saber qué va a pasar ahora en un rato, qué va a pasar mañana, qué va a pasar cuando termine el partido, habremos ganado, pero queremos quitarle esa incertidumbre a las cosas y no se puede. Yo no sé el equipo hasta cuándo va a crecer. Ha venido creciendo en todos los partidos de local. Ha mostrado cosas de visitante por momentos, pero no ha tenido continuidad y hemos desajustado en otras cosas. Seguimos trabajando para lo mismo. De pronto, algún partido de local vamos a tener, a lo mejor, ojalá no, una actuación deficitaria a veces. Uh, retrocedimos. No, no es que retrocedimos, es que los rivales, hay mucha gente ya hablando del equipo y cuando se empieza a hablar de un equipo tenemos que cuidarnos mucho nosotros en tener los pies sobre la tierra, mirar las cosas con detenimiento, analizarlas bien y saber que tenemos que crecer y crecer y crecer y siempre hay que seguir creciendo. Así que yo no sé cuándo ni cómo, pero aspiro a ver este equipo en otras canchas, en otros lugares, así, de esa manera. En la altura, bueno, hay otras dificultades, pero ojalá, ojalá que podamos, en eso estamos. Hola, Julio Alino Comezaña, los saluda Juan Pablo Roda Jiménez de aquí, Entrenos de Múnera, Ismán Radio. ¿Cómo analiza el rendimiento en el equipo en tanto en los cambios, en el tema posicional? Porque los jugadores se vienen adaptando en esa rotación y cómo mantener esa constancia y para los partidos de visitante, ¿cómo trabajar cuando al Medellín le meten un gol inmediatamente para poder recomponer en el partido y por sacar los tres puntos adelante? Gracias. Bueno, eso es lo mismo que si hoy acá en casa con el público y con todo, iniciamos el partido y hubo un primer ataque de Junior que yo me acordé de Caldas, me acordé de Patriota, me acordé de... Lo único que falta es que esto no metan un gol antes de los cinco minutos, una cosa... Porque, es decir, lo que uno busca es la concentración del jugador en el momento que inicia el partido ya. Y eso es desde el camerino, desde que uno llega al camerino. A veces hay muchas distracciones en los camerinos, porque ya hablamos, ya hicimos la charla, la reunión técnica, y estamos... No, no, no. Esto... Por eso los camerinos tienen que estar solo los jugadores, la gente que está trabajando con ellos, llegar al camerino, revisar el calzado, entrar a la cancha cuando hace el calentamiento, revisar el terreno de juego, no que alcanzarme los zapatos, que estos no me sirven, que el otro... Es decir, yo le digo siempre hasta la música en el camerino, es muy importante y hay que tener cuidado. ¿Verdad? Porque uno llega y hay que estar. De pronto yo me acuerdo de algo y me acerco y le digo, Juan David, cuidado, acordate de aquello, mirá esto, lo abrazo, le digo algo del otro, entre ellos. Ojo que cuando yo voy a apretar tengo que cuidarme la espalda porque me pueden ganar en velocidad, no sé. Todo lo que es el fútbol ha sido siempre y hoy hay muchas distracciones para los futbolistas, muchas distracciones. Entonces, ¿cómo puede ser que uno arranque un partido y a los 30 segundos le metan un gol? Hay alguien que no estaba ahí en la cancha. ¿Cómo hay que sacarla? Atacan, tirarla lejos, no importa, no puede haber un gol, no debe haber un gol. Entonces, esa es la tarea, pero son tiempos así, estos tiempos son así. Hay mucha información, hay mucha cosa permanentemente y uno se distrae y es fatal. Hola, profe Julio y Juan David, buenas noches. Esteban Restrepo de Deportes G5. Profe, hoy el equipo combinó rebeldía, combinó juego vistoso, ese pundón que caracteriza al equipo poderoso de la montaña. Felicitaciones por eso. Me gustaría repetirle de pronto la pregunta que hacía en el compromiso anterior que no tuvimos la oportunidad de estar en esa reprensa. ¿Qué le puede aportar Andrés Ricaurte cuando regrese al equipo y cree que los va a consolidar como candidatos al torneo? Y para Juan David, en la misma línea de esa pregunta o de esa respuesta mejor que nos daba el profe en la relación de ustedes y Camerino, ¿cuál es la ambición del jugador del Deportivo Independiente de Medellín para este 2022? Bueno, la ambición como todo jugador, ¿no? Que es salir a la cancha y ganar. Bueno, se ha visto y reflejado los pequeños detalles. Ha costado y antes, ¿no? Bueno, estamos trabajando para 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 con un pero como te digo hemos venido trabajando de pronto cosas que es para un bien de todos nosotros. Bueno, yo no quiero cargarle la mochila a nadie porque yo se lo he dicho a ellos, la gente tiene unas expectativas enormes con la llegada de San Carlos son jugadores que han dejado una buena tela de fútbol este pero que vamos a tener que él está viendo jugar el equipo pero es un muchacho inteligente no es una persona que no entienda las cosas no 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 y él tendrá que encontrar su lugar en el equipo como lo vemos buscando el primer partido y la gran ventaja que el fútbol de él nos puede dar nosotros en diferentes sectores de la cancha en algún partido puede jugar de media punta en otro puede jugar en primera línea o en momentos de los partidos de acuerdo a la necesidad que tenemos este pero ahora tiene que meterse de a poco en el equipo porque el equipo ya está funcionando sin esa pausa que él le da al juego porque es un un hombre que cambia los ritmos del juego con mucha facilidad toca cortos otra vez y de pronto acelera y cambia con una pelota en profundidad es decir es un jugador cerebral y y él tiene que encontrar su lugar en el equipo y lo va a encontrar no hay ninguna duda vamos a ayudar para que él nos dé un toque más de calidad y de posibilidades en el fútbol ofensivo de utilizar a los hombres que tenemos arriba finaliza la rueda de prensa el deportivo independiente medellín buenas noches para todos muchas gracias buenas noches a todos nos vemos en el fútbol que 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 nos vemos en el fútbol